Es una carrera de tortugas, y a mí me han vestido así para que os lo pueda explicar mejor. Tendrán que hacerlo por parejas y jugarán los dos equipos a la vez. Tienen que hacerlo por este caminito. Y nada, es posible que en las curvas coincidan. Si es así, se tendrán que empujar y una de ellas caerá al agua. Y entonces tendrán que ir corriendo para... ¡Para! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Pero bueno! ¡Pero por favor! Ven aquí, ven aquí, ven aquí y sube. Desde luego, 10 programas por delante, parece mentira, que una tortuga se caiga así de fácil. Es que es increíble. ¿Cómo se puede caer así la pobre? A la vez. Ven para aquí. Venga, hija, sal. Venga, que ya no tiramos más. Venga, ven. Ya ha fundido todo, los micrófonos y todo. Bueno, pues seguro iba diciendo ya, ustedes ya lo conocen. Es un juego... Al final me voy a quedar yo y la vamos a armar, ¿eh? ¡Hala! Venga. Ven. Les recuerdo que el juego son dos tandas. Primero, un equipo... Pero esto es una tortuga o un pato mareado. ¿Pero qué es esto? ¡Hala! Ven por aquí. Ven, no te arrebales más, ¿eh? No te arrebales más. Un aplauso fuertote para Julia, que se va con su tortuguita. Venga. ¡Hala! Hasta luego. ¿Qué? ¿Y lo que refresca qué, eh? Lo que refresca esto. Bueno, vamos a ver. Cinco carreritas, 45 segundos. Tienen que llegar hasta aquí al final. Y atención. Ya saben que los de abajo no ven nada absolutamente. La posición de las tortugas es un poco innoble, pero bueno. Van a hacer lo que van a poder. Primera carrera, 45 segundos. Ahí están. Tres, dos, uno. ¡Velante, tortugas! Ahí están jugando. En 45 segundos hay que llegar al final. Azul, Piloña, en Asturias. Amarillo, Escañuelas. En Jaén. Llega el momento del cruce. Aquí se pueden empujar. Quien cae abajo, tienen que aguantar. Cruzarse. Tortuga amarilla, tortuga azul. Solo empujarse. Vaya lío. Vaya lío las cuatro tortugas. Ahí están. Tierra abajo. Ahí están las amarillas. Siguen las azules. Sigue corriendo, pero el tiempo se acaba. Rápido que se acaba el tiempo. Hay que llegar dentro de los segundos correspondientes. Atención. ¡Tiempo! Bueno, pues nada. Después se han entretenido demasiado luchando. Porque al final no ha llegado la pareja de tortugas de Piloña. Ahí ha sido la guerra, la guerra de tortugas, madre mía. Unos y otros, unos y otros. No, pues nada. Tiempo. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!